Tremendo juego, ¿viste? Tremendo juego, ¿viste? Y ahora... Y ahora... Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Me duele el burman. Me duele el burman. ¡Dios! En serio, no te puedo creer. En serio, no te puedo creer. Ah, pide, está en mal, está en mal, está en mal, está en mal, está en mal. ¡Pumpe hecho! ¡Pumpe! ¿Qué huevo? ¿Qué huevo? ¿Tú eres piñaco? ¿Tú eres piñaco? ¿Sí? Sí. Ahora tú sabes el español, ¿no? Ahora... ¡Ah!